¿Sabías que hay un plan de medicamentos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo? Los laboratorios argentinos creamos un plan para el cuidado de tu salud. Medicamentos de primer nivel. Cuenta con coberturas hasta 40, 50 y 70% de descuento para los medicamentos que te receten en cualquier punto del país. Consultá a tu médico o en las farmacias adheridas en tu barrio. Acordate, si tenés Asignación Universal por Hijo, tenés medicamentos de primer nivel.